Derechito al vicio, somos RCCine y desde la Galería Naonis nos encontramos en el túnel del cómic para ver todas las novedades de esta semana y todo el vicio que veremos a continuación, claro que sí, desde las últimas remeras de tus series favoritas, de tus clásicos, a todos los gasopones de siempre, vamos a encontrar ahí con una remera de senseia, una de Sonic, vamos a ver que la torre de marfil de los mangas de todas las semanas se ha llenado nuevamente, tenemos lo último del universo, de araña de Spider-Man, tenemos Patoru Su también publicado por Omnipress, Nightwing, maten a Grayson junto con Flashpoint Absoluto, también tenemos los mejores del mundo, Daredevil y el hombre sin miedo, Takagi y la maestra de las bromas en su volumen 18, Ayaruga tenemos ahí con otro volumen más, tenemos también el final de Shigokuraku con el volumen número 13, claro que sí, y Rentate una novia número 19, claro que sí, esta semana vino con todo, también tenemos reposiciones, ahí está el vagabón número 18, 8 claro que sí, un clásicaso del manga junto con Kingdom 10 también, hay varios tomos, hay varios tomos también de 23 de Fire Force, de Naruto 41, Golden Kamui, tenemos un nuevo volumen y el número 23 de Shuna de la Posada de Shuragi, junto con Ether que tenemos ahí de la editorial Mercy, y que tenemos ahí también Entre Tinieblas que también es publicado por Mercy, que otros cómics vemos a continuación, que manguitas, tenemos Decisiones Heroicas que es un libro sobre diferentes héroes, un libro completito de investigación personal más que nada de análisis de la industria editorial, As The Gods Will número 4 que había salido la semana pasada con Shikimori número 4 también, la de la waifu seria y la mansión de Cagonal, pero 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 esta semana vino con todo el remix de Iki Tauce número 1 que vamos a estar reseñando ahora mismo, junto con otros volúmenes más de tus mangas favoritos, Comisán, ahí la tenemos con el volumen número 9, tenés varios para elegir para llevar a tu casa, y antes de empezar la reseña vamos a buscar un par de cartulis, vamos a buscar un par de postales, de postales que yo sé muy bien que vos estás coleccionando y nosotros también, así que vayámonos derechito al vicio con la reseña de la semana, derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen 1 de Iki Tauce en su edición remixada, la que vale por 3, la que es gigantesca por parte de nuestros amigos de Ibrea, la editorial que en este momento lo reedita, lo reedita porque es un clasicaso que lo veías el anime por las noches calientes de Isaac, cuando todavía cargó un network no podía pasar este tipo de animes, y vos lo veías ahí re chanchurro y llegabas al colegio con ojeras, pero bueno tenías también el manga de Ibrea, que venían en tomitos chiquititos, ahora lo tenés completamente ensolapado, lo tenés completo, bueno no tiene solapas, tiene sobre cubiertas, pero vamos a estar echándole un vistazo, todo esto y más gracias a nuestros amigos de siempre, los del túnel del cómic de Ramos Mejía, donde podés encontrar el vicio semana tras semana con todas las novedades de las diferentes editoriales, como Ibrea, vamos a echarle un vistazo a esta edición, pero antes que nada queremos recordarte que, si, cada vicio, cada manguito o cómic que puedas elegir, viene con diferentes postales, por ejemplo, en esta ocasión, las de esta semana son las de Iquitousen, que son tremendísimas estas dos ediciones, muy buenas postales, para escribirles a tu tía, para escribirles a, bueno, a Susana Jiménez, que está en Uruguay, que no quiere pagar impuestos en el país, que podés enviar un par de cositas recolinas y decirles, ¡Mirá! Este es el manga que se publica en Argentina, sí, y no solamente eso, sino que también todos los manguitas vienen con sus bolsitas para que se puedan reservar, proteger de la humedad o pines. Podés elegir vos agregarle un descuento de el túnel del cómic o algunos extras, o mirá lo que es esto, te podés encontrar diferentes posters de tus series favoritas, como Demon Slayer, que también tiene un manga publicado, y también podés encontrar la caja, la caja de Demon Slayer lo podés encontrar en el túnel, o diferentes pines para coleccionar, pueden ser pokémones o series de animes. Pero esta semana, además de Iquitousen, vamos a estar viendo, Shuna, el volumen 23 que te digo, llegó ese momento de los romcom donde podemos ver los diferentes finales de tus series favoritas, con sus diferentes waifus, así que vamos a estar echándole un vistazo esta semana. Pero así que comencemos, comencemos con la edición remixada de Iquitousen. Y en la portada interna vamos a encontrar a Hakufu ahí vestida como una de las generales, que está siendo reencarnada en ella misma. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver que la serie tiene unos 18 capítulos más el capítulo 0 en este solo volumen? ¡Claro que sí! Vamos a ver que Hakufu está entrenándose, y pega unas piñas que son re poderosas. ¿Pero quién es ella? ¿Por qué su mamá la entrena a diario? ¿Por qué le dice que se cuide y se vaya a meter en un club del colegio para poder descargar toda esa energía que tiene encima? Porque ella está destinada a luchar. Porque ella lleva encima la carga de ser uno de los generales de los tres reinos. De esa lucha épica china donde se intentó unificar al país, a la nación en el pasado, pero cuyos guerreros murieron de forma valiente, de forma terrible, y así como sus reencarnaciones ahora regresan en formato, en forma de magatamas, en forma de unos llabritos que se ponen en la oreja, y que les va a dar sus poderes, les va a destrabar por completo los poderes de sus antecesores. Pero a ella, que le toca ser uno de los generales, le van a empezar a buscar diferentes personas para luchar. Vamos a ver que ahí aparece el primero. Entonces cuando terminan de luchar esta batallita, esta peleita, donde Sonsako está feliz por haber cagado a bifes a este extraño, ella regresa a su casa. Pero su mamá le dice, no, te tenés que ir a Tokio, y tenés que luchar para ser el mejor, para conquistarlos a todos. Así como se hizo en el pasado, va a volver a ocurrir con nuevas luchas. Pero qué onda, va al colegio, y ahí en el colegio lo va a estar esperando su primo. Su primo que tiene una magatama, que por lo visto tiene niveles. Una magatama que le dice que es más fuerte que otros, pero más débil que los demás. Una de nivel D. Sin embargo, en el colegio ya vamos a ver que hay un tipo de returbina llamado Sashi, que le está midiendo todo el tiempo al primo, y que sabe que va a venir su primita a la ciudad, al colegio. ¿Y por qué? ¿Qué hace ella ahí cagando bifes a otros pibes? Supuestamente tiene que dar la primera impresión. Apenas entré al colegio y dijo, voy a golpear unos 30 tipos, y esos 30 tipos van a hacer que todos me respeten. Hasta que se encuentra con este tipazo. Este tipo que está re duro, que la lanza ahí como si nada. Es uno de los cuatro guerreros más fuertes del colegio. Uno de los cuatro debas que está por debajo del que manda en todo el colegio. Es así como Sonsaku de nuevo está con su primardo. Su primo que bueno, le dice, mirá que crecida que estás, y la ve, y la ve con el ojo, se la está comiendo completamente, pero le termina apagando la gaseosa y la fantas. Pero, 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 algo pasó. El sujeto con el que había luchado siente que tiene un golpe interno, apenas la tocó a Sonsaku. Como si la fuerza bruta que todavía está dentro de ella, la hubiese dañado con el, con el simple tacto. Entonces, va a querer pelear contra ella, pero, de la nada hay un decreto. El líder, el más fuerte de todo el colegio, manda a golpearlos, manda a castigarlos, a justiciarlos, tanto a ella como a su primo. ¿Por qué? Por haberse enfrentado con este tipo, con este de los cuatro debas. Pero es ahí donde vamos a ver que aparece otro personaje. Otra de los cuatro debas, que quiere ser ella misma la que faje a Sonsaku. La misma la que faje a los demás. ¿Por qué? Para tener, no sé, el visto bueno de líder o algo por el estilo. Vamos a echarle un vistazo que ella tiene unas técnicas de Kempu, unas técnicas así de patadas voladoras. No le molesta que se le caiga el parche. Empieza, empieza a tijeretearlo en el aire como si fuese Black Widow. Pero, mientras tanto, Sonsaku todavía sigue pensando en pelear. El primo todavía sigue pensando en mancillar el norte, en mancillar la familia. Y es ahí donde vamos a ver. Vamos a ver otra vez a la pibarda esperando órdenes. Órdenes para poder fajarla a Sonsaku. Sin embargo, es por este decreto que les contamos anteriormente, lo mandan a fajar al primo. Al primo ahí nomás en el colegio, entre todos. Y mandan a otro locazo a pegarle a ella. Empieza la batalla, se mete, se mete de nuevo la otra pibarda, y empiezan a luchar ambos. Ryumu, que es la del parche, quiere ser la única que pelee contra ella. Y acá vemos un poquito como el primo, que en todo este momento era como un pibio re tranquilo y todo, pudo lograr fajarlos a todos. Se comió un garrotazo por la espalda, pero los fajotos es un poco fuerte. Sin embargo, ahí lo está esperando Sashi, que no le va a dejar subir, a proteger a su prima. Claro que no. Y Sashi se va a aprovechar de que le está golpeado para seguir y para vencerlo. Y dejarlo tirado en el piso. Como verán, el estilo de dibujos es muy acartonado, muy del estilo de esa época. Bastante tranquilito, pero muy eficiente. Vemos todas las escenas de acción, vemos los grandes cuadros, vemos los diferentes personajes, desgarrándose la ropa en cada batalla. Pero la lucha continúa. Sunsaku tiene que pelear sí o sí contra Reomu, pero ¿es acaso Reomu la representante de algún general del pasado? Vamos a ver que la pelea continúa. Sigue volando la ropa con de todo. Y te digo, esta lectura es lectura rapidísima. Rapidísima, más no poder. Y Sunsaku acá, resacada, la baja por completo, le rompe los dientecitos. Sashi queda totalmente lastimado. Pero, ¿qué onda? Acá cuando no te pegan de uno, te pegan de 30. Y siguen apareciendo más y más tipazos. Pero bueno, vamos a ver que... Vamos a ver que la pobrecita se queda dormida después de tanto. Por el Hakufu, por el Hakufu. Vamos a echarle un vistazo más rápido cómo continúa este primer volumen. La vemos ahí comiendo helado. La vemos ahí. Pegándole a otro extraño. Tío, creo que durante el primer volumen va a ser todo peleado. Hasta que aparezca la verdadera protagonista de esta serie. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Quiero ver... Ah, ¿saben qué? Hay que saltearse así varias páginas. ¿Por qué? Si bien, si bien no se ve mucho el torso humano, si bien no se ve mucho el torso humano bien detallado, bien en HD, rico lino, vamos a ver que para YouTube un humano es un humano en todo su esplendor. Así que... ¡Oh! Acá aparecen el resto de los personajes que sí vas a recordar un montón. La de la alabarda. La vas a encontrar también a ella. ¡No! Bueno, bueno, bueno. No te puedo adelantar más, pero sí. Me acuerdo las épocas, te digo, de los eventos de la Lesser Night. Me acuerdo las épocas de los eventos donde todos hacían cosplay de Iquitousen. Pero bueno, es un recopilatorio excelente. ¿Y qué onda acá? Acá le están haciendo la satisfacción. Otro personaje turbina que va a aparecer después en este capítulo cero. Pero bueno, básicamente ya entienden cuál es la idea de Iquitousen. Los generales del romance de los tres reinos regresan para cagarse a bifes en forma de chicas. En forma de chicas poderosas que se van a estar desgarrando a patadas voladoras, a puñetazos, tijeretazos voladores también se van a dar. Todo esto y más en solamente ocho volúmenes. En ocho tomos se completa esta serie. Y sí, es un clásicaso que vale la pena revivir. Y para aquellos que no lo han leído, no lo han visto, es acción pura. Es acción pura y directa que te lo terminás leyendo por una razón o por otra. Claro que sí. Ahora sí, somos R de Cine. Esperamos que esto te haya informado. He hecho pasar el rato enfriado el tenere y nos vemos en la próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al vicio. ¡Gracias!